De buena gana yo quisiera De buena gana yo quisiera A ver Bicharro, ¿podemos repetir ese pedacito de canción más fuerte, Charro? Claro que se puede, claro. De buena gana yo quisiera Y él me va con la lucha Ahí va, ahí va la cosa Ahora mi pichón ¿Cuántas veces? Acuérdense de Japón conmigo De buena gana yo quisiera De buena gana yo quisiera Con un truco de la vida La hiciera sufrir Cuánto me gusta Besatar la rita Si ella quisiera La hiciera feliz Con mucho gusto La recibirá Si ella en mis brazos Quisiera dormir Ahí Ahí Ahora le bajamos los trombones Completamente Con mucho gusto Ya llegara No, 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 no TiagITo No, no, no No, no Ni da Ni da Ni da Ni da Y solo mi Dios sabré lo que siento Lo que me ha ocurrido fue la sangre Pero yo no sé qué a ti No me lo juro que yo no lo voy Que no se apasione mucho con ella Anda si puede, usted lo va a morir Me dé buena gana, yo lo quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la acolí su vida Nunca en la vida la hice a su fin Ahora Ulises no...